Los Juegos Cevistas son la política deportiva más importante de la Argentina, del continente y una de las más importantes del mundo. Este año además creamos estos Juegos Urbanos, de la importancia que tienen estos nuevos deportes. Estas ocho disciplinas que históricamente por supuesto que no estaban en los Cevitas, que no estaban en el mapa del deporte y que a partir de ahora lo están. Juegos Urbanos